Esta es la historia de Komura, un chico de secundaria que de camino a la escuela nos contaba mentalmente que a él le gustaba una chica de su salón, una waifu tranquila de lentes llamada Mie, y que en todo lo que va de tiempo mirándola no ha hablado con ella, pero siempre se la pasa pensando en ella. Y es algo que resalta particularmente de manera casual nada más va llegando al salón, cuando ve a la chica de sus sueños entrar, chica con quien ahora comparte asiento, gracias a que hace 3 días en su salón cambiaron de asientos. Según nuestro prota, esta chica que roba sus miradas es un poco despistada, por ejemplo. Es de las que dicen que por qué a los portaminas no le dicen pominas, suena más corto pero suena más apomada que portaminas. Bueno, esa es mi respuesta, pero lo cierto es que escenas de ese tipo no son raras en Mie, más bien lo raro en ella sería que no fuera rara. Pero bueno, sigamos con esta historia, en la que un buen día Komura se da cuenta que Mie olvidó sus lentes. Cabe destacar que aún así ella no dejaba de verse linda de esa manera. Y cuando detalló su rostro cuando ella estaba buscando sus libros de clases en su bolso, notó que Mie parecía molesta de esa manera, pero solo ponía esa cara porque no veía bien. Y como si hubiera leído su mente, Mie le aclaró a Komura eso, que si creía que estaba molesta, que no era eso, era que olvidó sus lentes. Y pues qué curioso, el hecho de que Mie olvidara sus lentes sirvió para que ella por primera vez hablara con Komura, quien dentro de sí no se hallaba de la emoción. Pero dicha emoción creció cuando ayudando a su vecina al prestarle su libro de historia, esta chica al no tener lentes simplemente no veía lo cerquita que estaba de Komura. O mejor dicho, simplemente no le importaba. La cuestión era que Komura, al tener tan cerca a la chica que le gustaba, no sabía qué hacer con sus nervios. Y esta chica se acercó aún más cuando le preguntó que quién era. Y así fue como de pronto Komura no podía creer lo muy cerca que estaba de su waifu. Al terminar la clase, Komura estaba tapándose el rostro con sus manos, ya que aún no procesaba lo que había vivido hace rato con Mie. Especialmente porque al tenerla tan cerca, pudo apreciar lo hermoso que eran sus ojos. De esta manera, llevándose este recuerdo en su kokoro, ahora Komura se disponía a irse. Pero cuando fue a cambiarse de zapatos, allí vio a su waifu de nuevo, en aprietos poniéndose los zapatos. Pero cuando observó bien, Mie lo que se estaba colocando más bien eran los zapatos del propio prota. ¿Cómo sucedió esto? Pues bueno, momentos antes, esta Mie con sus amigos, diciendo que ya se iba, ellas le ofrecieron a ayudarla a buscar su casillero. Pero ella la rechazó para que fueran directas a su club. Total, sabía de memoria dónde estaba su casillero. No obstante, su mente la traicionó. Porque cuando fue a ver su casillero, la verdad no terminó encontrando sus zapatos. Así que estuvo explorando otros tantos, sin llegar al suyo. Y fue así como llegó a colocarse los zapatos del prota creyendo que eran los suyos. Así que Komura se le acercó, y cruzando los dedos para que esta despistada waifu se acordara de él. Cuando le dijo su nombre, se llevó una tremenda decepción. Porque Mie nada que se acordaba de él. Hasta que el prota dijo, soy el que se sienta al lado. Aquel con quien estuviste bien cercas. Y al terminar de decir eso, pues se avergonzó. Aunque diciendo eso, la chica lo recordó. Y Komura le indicó que los zapatos que se estaba intentando poner no eran los de ella, sino los suyos. Porque sí, se había equivocado de casillero. Y ahí el chico supo lo mucho que sufrió su waifu al encontrar entre varios casilleros sus zapatos. Ahora que Komura estaba ahí, podía prestarle sus ojos a esta chica. Y cuando ubicó el casillero de la chica, nada más al abrirlo, había una rana donde Komura le preguntó a Mie si le daban miedo las ranas. Ella solo dijo que le daban un poco de asco. Y sin ver bien esa rana que estaba ahí, Komura pidiéndole que se volteara quitó esa rana de sus zapatos. Para luego ella al saber que sí hubo una rana, lavó sus zapatos para así retirarse después de tantos contratiempos. Pero, antes de irse, Komura le dice que sí tiene las trenzas sueltas, donde le ayuda a atárselas. Y allí la chica de nuevo se le acerca tanto al prota que lo pone nervioso porque Mie lo que quería era recordar su rostro. Aunque más bien parecía casi una escena de beso. Lo cierto es que aún así la waifu no pudo verlo bien. Pero prometió agradecerle como debía ser por todo lo que le había ayudado. Para que una vez en casa, todo enamorado por todo lo que le había pasado durante el día. Nuestro prota le pidió a Diosito que Mie olvidara de nuevo sus lentes para revivir esos momentos de tenerla tan cerca. Y al otro día al parecer su deseo se hizo realidad. Agradecido con el de arriba. Porque Mie fue a la escuela de nuevo sin lentes. Y la razón fue que sin darse cuenta los piso y los partió. Komura se sintió mal porque creyó que a su waifu le lanzó una maldición. Por eso fue que en educación física en el juego de los quemados, él al verla jugar se ofreció a ser su protector. Algo que Mie apoyó al proponer esconderse en su espalda. Sin embargo, al primer saque del otro equipo, Komura fue eliminado. Para que después en clases el prota casi se durmiera por lo agotador que fue jugar en la anterior clase. Pero al ver a su waifu tan concentrada, él se propuso a prestar atención. Pero cuando se dio cuenta, al ver a Mie quien parecía estar pegada leyendo su libro. Lo que estaba más bien haciendo, era usando su cuaderno como almohada. Y Komura quien quiso despertarla, actuó demasiado tarde. Porque ya su profesor la estaba llamando al verla acostada. Por lo que Komura para salvar a su chica, le excusa diciendo que ella estaba así. Porque como andaba sin lentes, no podía despegarse de su libro. Y pues mira que el profe sí se la creyó. Aún así, Komura quiso despertar a su waifu. Pero cuando intentó tocarla, simplemente no pudo. O más bien no se atrevió. Pero mientras estuvo dudando demasiado, la waifu se despertó. Pero Mie lo confundió con su padre. Preguntándole que si había visto sus lentes o que si se los había puesto por equivocación de nuevo. Y de repente, la chica que se quiso recostar de nuevo, terminó cayendo al hombro del prota para usarlo como almohada. Y el prota rezando para que ese momento no acabara, vino el profesor a bajarlo de esa nube al despertar a Mie de su sueño. Para que al día siguiente de nuevo, viendo que su waifu estaba sin lentes, otra vez se le acerca tanto a su rostro. Pero esta vez era para detallar mejor la cara de Komura. Ya que tenía puesto lentes de contacto. Y quería conocer bien la cara de quien la ayudó. Pero al otro día, Mie y Komura les tocó el turno de servir la comida. Donde justamente la waifu de nuevo volvió a olvidar sus lentes. O mejor dicho, no logró reponer los que rompió. Haciendo que el prota se sintiera culpable porque según él, este deseo que pidió aquella vez para repetir esos lindos momentos cuando se acercó a su chica, al parecer se le cumplió. Y ahora Mie estaba sufriendo al servir el estofado ya que al no ver bien, se excedía con las porciones que servía. Al punto de hacer un desastre derramando de más en la bandeja. Luego, Komura intentó decirle a la waifu que no se excediera sirviendo. Porque ya llevaba dos platos derramados. Así que no podía seguir con eso. Porque podría haber gente que se quede sin estofado. Así que bueno. Ahora la chica en vez de servir demasiado, comenzó a servir tan poco, pero tan poco, que a más de uno le sacó un suspiro de la miseria que le servía. Y a pesar de todo este desastre, Mie no quiso que Komura tomara su lugar por más que éste insistiera en ayudarla. Y es que a la waifu le encantaba el estofado. Así que de algún modo no se quería despegar de allí. Y en ese momento el prota tenía la mente en otro lado. Dado que estaba encantado con lo bella que se veía su waifu con el cabello recogido. Así que no podía hacer nada más que mirarla. Pero luego se bajó de la nube cuando Mie le preguntó que si le gustaba el estofado. En su mente, Komura decía que prefería el curry. Aunque éste viendo que a su chica le encantaba ese plato, de manera nada convincente dijo. Que sí, que el estofado era rico. Fue así que Mie siguió sirviendo con su cara de chica bien seria por andar sin lentes. Además le agregó un tono de voz bastante particular que despertó la curiosidad de Komura. Pero no lo pensemos tanto como el prota. Luego en la fila apareció un gordito a interrumpir el maravilloso momento que tenía el prota con Mie. ¡Hijo de la chingada! Ya que este gordito le pidió a la chica que le sirviera un poco más de carne. Haciendo sufrir a nuestra ciega amiga al no poder distinguirlas bien. Y ésta solo le dijo que la disculpara y que no podrá darle carne porque se había acabado. Así que le servirá papa. Y éste chico no le importó eso. Así que aceptó. Pero al final, tal como Komura vio, Mie terminó dándole a este chico un estofado lleno de carne. Pero bueno. Fue así que se acabó el sufrimiento de andar sirviendo. Así que a estos chicos les tocó comer. Y era el momento que estaba esperando especialmente Mie. Porque le gustaba mucho el estofado. Y ella al no haber escuchado bien, esa vez que le preguntó al prota que si le gustaba tan bien el estofado. Ella le comentó que había apartado un poco de carne especialmente para él. Para agradecerle lo de la otra vez que la ayudó. Esto dejó boquiabierto a Komura. Que con esas palabras se convenció de que ahora el estofado sería su plato favorito. Ay, qué bonito. Y a pesar de lo que Mie había dicho, que era supuestamente un secreto, los demás igual la escucharon. Así que cuando fueron a disfrutar de su estofado, se dieron cuenta que por la ceguera de Mie, a ellos les quedó puramente papa en su estofado. Al día siguiente, llegaba Mie de nuevo sin sus lentes al salón con su respectiva cara de chica muy seria. Y Komura de nuevo le preguntó que se había olvidado sus gafas. Y la waifu solo decía que había roto su récord de no haberlos visto por una semana. Sin embargo, una vez se sentó, Mie se acordó de algo. Y revisó en su bolso para sacar unos lentes de contacto, que podría usar para pasar el día. Pero aunque simple vista parece muy sencillo, al parecer para Mie era una tortura el ponérselos. Pero al final, la waifu se armó de valor para colocárselos ahí en el salón. Y estando un rato abriendo uno de sus ojos, al final se arrepintió porque no podría hacerlo. Así que lo abandonó por un momento, para que después Komura la consolara diciendo que no era necesario que se forzara tanto. Nuestro prota al final le dice, yo estoy aquí para protegerte. Bueno, no le dijo tal cual eso, pero era con la misma intensidad. Intensidad que todo el salón se dio cuenta. Y fue así que tuvo que dejar pasar un momento para que su corazón dejara de acelerarse. Aún así, eso no dejó de lado que Mie le diera las gracias por su esfuerzo. Y solo con ese gracias fue más que suficiente para que Komura rebosara de alegría. Y las palabras de su chica quedarán resonando por un rato en su kokoro. Sacándole una sonrisa con el cual se dio ánimos para ayudar con todo lo que pudiera su waifu. En otra ocasión, Mie llegó con su cara de molesta como la que siempre ponía sin sus lentes. Pero esta vez, lo curioso, era que sí tenía sus lentes. Y era algo que Komura simplemente no entendió. Y aún peor, debía saber si su waifu de verdad estaba molesta por algo. Fue así como ella se sentó y dando los buenos días a nuestro prota. Allí le contó que no veía nada con sus lentes por la humedad del calor. Ya que al tenerlos empañados, era como andar sin lentes prácticamente. Y allí fue donde Komura resolvió el misterio. Viendo además que también al profesor se le empañaron los lentes por el calor que había. Fue hasta que de repente, Mie se asustó al decirle al prota que había un raro en el salón. Y al parecer, ese tipo raro era otro compañero suyo que con la ceguera de la waifu. Y los lentes empañados de ese chico, Mie simplemente no lo reconoció. Fue por esto que Komura le preguntó si no le preocupaba que no la reconociera más nadie. A lo que Mie respondió que con tal de que solo él la reconociera, sería más que suficiente. ¿Cómo puedo describirte la reacción del prota cuando le dijeron eso? Pues bueno, sucedió lo mismo de la otra vez que las palabras de la chica resonaron bastante fuerte en los sentimientos del prota. Así que no hay más que decir cuando vemos a un chico enamorado. En otro momento, esto se repitió cuando ella le pidió el teléfono de Komura para contactarlo por si necesitaba de su ayuda. Aunque luego de saber esto último, las ilusiones de Komura para conseguir una cita con ella se desmoronaron. Y solo se sintió utilizado. ¡Ay, qué mamón! Pero siendo la persona con la que su waifu contaba, pues eso en cierto modo lo reconfortaba. Y allí el prota intrigado le pregunta a Mie que por qué cuenta con él y no con su familia. Allí ella le dice que se sentiría avergonzada de decirle a alguien de su casa que perdió sus lentes por torpe. Y como ya el prota ha visto lo que sufre sin lentes, pues no tiene problema de que Komura la ve avergonzada. ¡Ay, el amor! Siendo estas palabras exactas las que de nuevo detuvieron el tiempo para nuestro prota, al sentirse de cierta manera especial para ella. Así que bueno, llegó el tan esperado día de la improvisada cita. Y es que una vez en un fin de semana, Komura se cayó de la cama cuando recibió un mensaje de su waifu pidiéndole que fuera a una estación para que la acompañara. Y es que por más que lo pensara, eso no dejaba de ser una cita viera por donde se viera. Esto emocionó un poco al prota antes de encontrarse con Mie. Pero una vez que se vieron, sus ilusiones se esfumaron. Y es que resulta que ella le escribió porque mientras iba en el metro, Mie se durmió. Y cuando despertó, se dio cuenta que ya no tenía sus lentes. Fue así como se asustó toda y al final le escribió a nuestro prota para pedirle su ayuda. Algo que la verdad no parecía molestarle tanto. Porque ahora sabiendo que su waifu tenía que ir sí o sí a un lugar, este decidió llevarla. Sin esperarse que Mie lo tomara de la mano. Y así terminaran yendo durante todo el camino como si de una parejita se tratara. Y para qué decirte lo alegre que estaba Komura en esta situación que la verdad parecía una cita real. Fue así como terminaron llegando a un café. Y ese era el tan importante lugar al que tenía que llegar la waifu. Porque solo los sábados, ahí sirven un pastel de fresa súper rico. Que la waifu se negaba a perderse. Así que una vez estando ahí, cuando le sirvieron el pastel a nuestra waifu. Ella al andar sin lentes, le costó dar su primer bocado. O mejor dicho, ni siquiera ubicaba bien el pastel. Por lo que Komura se ofreció a darle el pastel él mismo. Y Mie aceptando la propuesta sin problemas. Al final fue Komura quien le tuvo miedo. Porque ahí tenía a la chica esperando con la boca abierta. Tranquilo Ned, piensa en la biblia. En fin, que a pesar de los nervios, este chico al final sí le dio en la boquita el pastel a su chica. Así que avanzó bastante en esta salida. La cual no se acabó hasta aquí. Ya que después del café, Mie pidió ir hasta una óptica. Donde Mie había pedido unos lentes nuevos. Dado que los viejos ya no le funcionaban. Y al parecer los que pidió ya habían llegado. Así que pasó a buscarlos para que una vez dentro el prota pensara en cómo conservar la esencia de su waifu en sus manos. Ya que eso de no lavárselas no durará mucho. Entonces, mientras Komura hacía su escena de intenso rarito. La waifu lo hizo caer a tierra para que ella por fin lo viera a la cara. Alegrándose bastante de poder ver de nuevo. Siendo algo que entristeció un poco a Komura. Quien tenía que decir adiós a los momentos que vivió con su chica. Porque ya no lo necesitaban. Pero cuando el prota se despidió y estuvo a punto de irse. Mie lo volvió a tomar de las manos. Y le pidió que se quedara un poco más con ella. Que quería seguir paseando. Esto obviamente alegró a nuestro intenso prota. Quien siguió toda la tarde con su chica. Hasta que llegó el momento que ambos regresarían a sus casas. Y una vez que Mie dijo que disfrutó bastante el poder ver mejor en su cita. El Komura se pellizcó el rostro y hasta una nalga. Con tal de comprobar que esa tarde con Mie no fue un sueño. Y que no se me olvide decirte que por su lado. Cuando la waifu estaba sola. Ella pensaba que durante el resto de la tarde. Por alguna razón no apartó la mirada de Komura. A quien por fin le pudo ver bien su cara. Bueno. Dejando esto de lado. Al otro día en clases Komura ve a su waifu casi reconocible. Porque andaba con gripe. Su tapabocas empañaba sus lentes. Y le tapaba el rostro por completo. Y a pesar de que el intenso de Komura pensaba que de igual manera fuera con lo que fuera. Su chica siempre se veía linda. No le prestó tanta importancia. Porque a pesar de verla así. Una vez habló con Mie. Ella demostró mantener su buen ánimo. Solo hasta que ella al ver que Komura era llamado por sus amigos para hablar de algo. Vio a otros burlándose de otro gordito que estaba parecido a la waifu. Es decir. Con tapabocas y lentes empañados. Lo que hizo que la waifu se avergonzara con nuestro prota. Haciendo que cuando Komura regresara a su puesto. Ahora vio a Mie sin lentes. Y preguntando que le había pasado. Mie solo dijo con su cara de seria que los había olvidado. Y ya que no preguntara más. Porque no quería que especialmente Komura se burlara de ella como con el otro chico. En una mañana tranquila. Antes de comenzar las clases. En el camino. Komura se encuentra con su waifu agachada. Haciendo como un gato. Lo cual le aumentó los niveles de ternura por mil. Y nuestro prota estuvo tentado en tomarle una foto. Pero debía contenerse para no verse como un pervertido. Sin embargo. Cuando Komura mira detalladamente el supuesto gato con el que estaba jugando Mie. Se da cuenta de que ella olvidó los lentes. Y a lo que le estaba haciendo como un gato. Era una mera bolsa. Así que este prota pensando en como decirle a la waifu que solo es un gato. Para no hacerla sentir avergonzada. Este chico decide seguir su juego. Así que por detrás también maúlla como un gato. Haciendo que Mie tocara la bolsa. Y dice que ese gato estaba bien arrugado. Pero cuando Komura se acercó a su waifu. Terminó también siendo acariciado como un gato. Donde por más raro que parezca. Mie por un momento lo confundió con un verdadero gato. Aunque después de todo esto. Al final valió la pena para Komura. Ya que sin querer logró que ella lo consintiera. Después en otra oportunidad. El prota va llegando al salón. Y por primera vez se encuentra con una competencia amorosa. Y ese era un tal Asuma. El típico chico más guapo del salón. Y que ahora estaba cerquitas de su waifu. Y este tipo estaba todo confianzudo. Porque estaba ayudando según a Mie. Que andaba sin lentes. Y tenía problemas intentando encontrar algo en su bolso. Y en ese momento Asuma aprovechó para hacer contacto cercano con esta waifu. ¡Quién tiene que hacer algo por favor! Y Komura tragándose sus celos para no parecer tan tóxico. Al final cuando Mie dijo gracias Komura. Este chico solo sonrió para mirar al prota. Donde Mie enterándose que no era su chico. Ese que siempre la ayudaba. Se avergonzó de una. Pero luego se alivió al escuchar al verdadero Komura dándole los buenos días. Después de este incidente. La waifu insistía en dejar sus gafas. Por más que se propusieran olvidarlas. Por lo que sus amigas le dijeron que si seguía dejando los lentes. Iba a quedarse con esa cara de enojada. Entonces esta chica ahora influenciada por lo que le dijeron. Intentó practicar un rostro con el cual no frunciera el ceño para forzar su vista. Así estuvo hasta que una vez en el salón cuando Komura le da su respectivo buenos días. Por primera vez vio un rostro de Mie sin lentes y con los ojos bien abiertos. Y a partir de ese momento grabó en su mente esa imagen que lo acompañó durante todo el día hasta su casa. Pero aún así fue por poco tiempo en realidad. Porque luego Mie hizo la misma cara de siempre al intentar verlo. Porque si no fruncía el ceño le costaba aún más ver. En otro momento en la que Mie se había llevado lentes. Ella estaba muy seria hablando con Komura porque quería jugar Shiritori. Y para el que no lo sepa porque yo tampoco sabía que era. Es un juego de encadenar palabras donde se debe decir una palabra que comience con la última sílaba de la palabra que dijo la otra persona. Al menos así fue como lo entendí. Lo cierto es que Mie estaba frustrada de haber perdido tanto en este juego con una de sus amigas. Que le pidió de favor a Komura que practicara con ella para mejorar y ganarle a su amiga para la próxima. Así que ambos empezaron y cada uno dijo sus respectivas palabras japonesas. Donde llegó un punto en el que el prota se lo ponía fácil a la waifu. Lo que provocó que ella se levantara y le pidiera al prota que fuera más duro con ella. ¡Diablos señorita! Y no lo malpienses porque fue una petición que todo el mundo escuchó y llamó la atención de todo el salón. Así que Komura le propuso hacerlo más rápido simplemente. Y es así como este par comenzó a decir cada quien sus palabras. Donde obviamente cada vez aumentaba el reto. Hasta que al final una de las palabras en las que pensó la waifu fue Komura-kun. Al decir este nombre obvio que la waifu noqueó los nervios del prota. Por lo cual no pudo decir ni una sola palabra dándole la victoria a pesar de que ella hubiera dicho que no. Ya días después donde de nuevo Mie había olvidado sus lentes ellos estaban limpiando el salón. Donde obvio a Mie le costaba barrer al no ver bien por donde pasaba la escoba. Aún así el prota estaba feliz porque estaba compartiendo ese momento con su chica. Sin embargo cuando ella se dedica a barrer en otro sitio cerca de la pared. Nota que aparece una cucaracha. La cual se va acercando a su waifu. Y para evitar espantarla él la llamó diciéndole que se acercara poco a poco. La waifu terminó demasiado cerca del prota hasta que llegó a su cara. Pero su plan se fue a la chingada porque otra de las chicas del salón gritó que había una cucaracha. Haciendo que Mie del susto abrazara al prota para que la salvara. Pero Komura estaba en shock por tanto acercamiento femenino. Así que bueno. Esto le terminó saliendo mejor de lo que planeaba. Y es que en uno de esos días lluviosos. Komura de nuevo ve a su waifu con su cara de seria. Sin embargo esta vez no había olvidado los lentes. Pero no se había percatado que los tenía en la frente. Ya que saludándola le pregunta que pasaba. Y ella piensa que se había olvidado los lentes. Pero el prota le hace saber que los tenía ahí encima en la cabeza. Aunque Mie al intentar tomarlos se le caen al suelo. Donde de una Komura se asegura que no se rompieran. Y al tomarlos Mie le pide el favor de que se los coloque. No obstante ella pone una cara que más bien parecía esperar un beso. Pero el prota aleja sus pensamientos para concentrarse en lo que le pidieron. Y fue así que superando los nervios de algún modo se los colocó. Todos chuecos pero se los colocó. Porque después de que la waifu se los acomodara. Le agradeció con cariño a nuestro prota. Porque no puedo hacer nada bien. Aunque luego sucedió algo que complicó mucho las cosas. Porque en el pasillo unas chicas iban a entregar una carta de amor a un chico de otro salón. Pero por las prisas dejaron caer la carta. Para terminar siendo encontrada por Mie. Quien de nuevo olvidó sus lentes. Así que sin poder leerla apareció nuestro prota para ayudarla a saber de quien era. Y solo supo que esa carta iba para el guapo de su salón. Es decir, Asuma. Fue así que Mie sin dudarlo fue a entregársela. Sin embargo, a lo lejos Komura mirando la situación temió lo peor. Que se malinterpretara todo. Porque la waifu entregando esa carta mientras todos la miraban. Mal la regó cuando le preguntaron que si le gustaba ese chico. Donde ella dijo sin titubear que sí. Y mientras ocurría todo esto. Komura estaba decepcionado. Porque de verdad creyó que su waifu en serio le gustaba ese chico. Y nunca interpretó que ella dijera eso más en plan de panas que en plan de amor. Y fue allí que Mie se dio cuenta de que Komura parecía estar llorando. Pero este lo negó. Y también fue que después de tanta pensadera. Le preguntó a Mie si de verdad ese chico le gustaba. Y ella dijo que sí. Aunque después dijo algo que más lo confundió. Porque se quejó de que todo el mundo le estuviera preguntando eso. Sin entender el por qué. Y es que a fin de cuentas. Ella entendería mejor si le preguntaran si acaso le gusta a Komura. Ya que en realidad. En todo este tiempo que llevan. Le agarró cierto cariño. Obviamente esto le regresó su alma al cuerpo. Por lo que ahora sí Komura quería saber en qué sentido lo decía la waifu. Pero al final no pudo hacerlo. Porque después de que Asuma regresara del pasillo. Que de hecho se había alejado para leer la carta. Ahora tenemos al Komura frente a este chico y su waifu. A quien le había entregado la respuesta de su entre comillas carta. Con una nota. Y Mie como andaba sin lentes pues no podía leerla. Y decía Mie. Le gustas a Komura. Esto hizo que de nuevo el prota entrara en una crisis. Porque no sabía cómo disimularla. Pero una vez a solas. Komura tuvo que decir una mentira. Para no revelar sus verdaderos sentimientos a su waifu. Quien creyó que solamente le agradecieron por ese favor de la carta. Tal como se lo señaló Komura. Es así que este chico por su lado se quedó pensando en lo que había hecho. Y en el revoltijo de emociones que le hicieron pasar el guapo de su salón. Y la torpeza de su waifu. Otro día casual donde parecía darse bienvenida al otoño. O al invierno. El punto es que era un día frío que provocaba tomarse una bebida caliente. Ahí estaba nuestro prota Komura camino a comprarse un cafecito en una máquina expendedora. Siendo un momento donde las casualidades del guión lo llevaron a encontrarse con su waifu. Quien ya había hecho costumbre haber olvidado sus lentes. Y de nuevo estaba sufriendo en intentar adivinar si podía comprar la bebida que quería. La cual era un chocolatito caliente. Cuando Komura se hizo notar le preguntó a su waifu si estaba segura de ver lo que iba a comprar. Y la waifu solo dijo tranquilo. Que ya me morice esta máquina y al menos sé que estoy comprando una bebida caliente. Sin embargo cuando probó lo que compró. El sabor amargo le arruinó su tan esperado chocolatito. Porque al final terminó comprando un café bien fuerte. Y ofreciéndose la alplota al principio se negó. Pero al pensar que así podría darle un beso indirecto a su chica se retractó y aceptó el café. Aunque una vez que tenía en mano esa bebida y mirando los labios de Mie. Al pensar por abusar de ese atrevimiento de dar un beso indirecto a su waifu. Simplemente se sonrojó hasta más no poder como las otras veces. Y al final rechazó esto solo por ponerse en el lugar de su suegro. Quien seguro rechazaría esta situación. En fin. Que otro momento similar ocurrió cuando Komura va de camino a clases. Pero iba corriendo porque al parecer se levantó bien tarde. Así que para llegar a tiempo aceleró su paso. Sin embargo ya estaba algo cansado. Y justo cuando va llegando a una esquina se encuentra con Mie quien también iba corriendo. Alegrándose su ida a la escuela. Aunque cuando la alcanzó y la saludó la waifu por andar silentes no lo reconoció. Y solo dijo buenos días señor. Esto no le importó para nada al prota. Quien después de haber llegado a un semáforo para esperar a tener luz verde. Para seguir su carrera hacia la escuela. Allí el prota se dio cuenta de que Mie tenía la falda un poco levantada. Además de su cabello desordenado. Y a pesar de sentirse avergonzado de decirle. No podía permitir que su chica anduviera por la calle así. Así que se lo hizo saber. Y Mie le agradeció a quien pensaba que era un extraño. Para así comentar lo desastroso que tenía el cabello. Y que no quería que Komura la viera así. Entonces el prota al escuchar esto. Cuando el semáforo dio luz verde. La chica siguió con su carrera. Mientras que el Komura se quedó ahí desmoronado. Por solo escuchar como su waifu se preocupaba de como se veía ante él. Siendo la razón por la que ese día terminó llegando tarde a la escuela. En otro momento Komura estaba cargando a Mie camino a la enfermería. Porque se había lastimado en clases de educación física. Y todo fue porque la chica al estar saltando la cuerda a modo de calentamiento. Allí se tropezó dejando caer sus lentes. Y esta vez dañándolos. Fue así que Asuma acercándose en ese momento. Le pidió al prota que la ayudara a ir hasta la enfermería. Siendo la razón por la que Komura pensaba que este tipo lo estaba ayudando con su waifu. En fin. Después el prota se hizo consciente de lo cerquita que estaba de la chica que le gustaba. Y por la mente de Mie lo que pasaba era su preocupación de haber subido de peso. Que se lo hizo saber al prota. Pero Komura a sus adentros no le importaba si Mie tenía unos kilitos de más. Fue hasta que por fin llegaron a la enfermería. Donde por un momento Komura le dijo a su chica que se sostuviera por ahí. Mientras él desocupaba unas sillas para que ella se sentara. Pero Mie buscando un lugar para recostarse. Terminó llegando a una báscula sin querer. Para mostrar así un lado supuestamente vergonzoso de ella. En la que exigió a Komura que hiciera como si no hubiera visto nada. Así que bueno. En otra ocasión Mie estaba sufriendo cambiando una especie de aviso en la cartelera de su salón. Pero aparte de que andaba sin lentes. Era muy alto para ella. Para cambiarlo fácilmente. Fue así que el Komura al verla comprendió la situación. Y como siempre se ofreció a ayudarla. Pero esta vez la genética jugó en contra. Porque el Prota tampoco era lo suficientemente alto para cambiar ese aviso. Fue así como apareció a Asuma a ayudarlos. Y sin problema alguno cambió el aviso de inmediato. Llevándose un gracias de la Mie. Pero esto despertó un poquito los celos del Prota. Diciendo que quería ser un poco más alto. Pero Mie se puso seria. Y le dijo que ella no quería eso. Porque si no ella no podría verle su rostro así de cerquitas como casi siempre lo hace. Ay el amor. Por lo que entonces la waifu alejándose y asumiendo que igual el Prota en algún momento tendría que crecer. En sus pensamientos Komura gritaba que si es así deseaba nunca crecer. En otro momento Komura como de costumbre entra a clases y se encuentra con Mie. A quien ve llorando. Y se pregunta la razón del por qué. Y es que acaso lo que estaba leyendo era muy triste. Pero no. La waifu cuenta que estaba llorando de risa. Y es que al parecer sus amigas vieron algo de ahí que la hizo reír demasiado. Lo que explica las lágrimas que brotaron en sus ojos. Al principio Komura no le prestó tanta atención. Hasta que luego de imaginar a Mie riendo despreocupadamente. Se lamentó no haber presenciado a su chica de esa forma. Por lo que luego mirándola vio como Mie se reía en secreto en su libro. Atesorando ese momento que solo él pudo grabar en su mente. Para que después en clases. Unas chicas quedaran impresionadas por las grandes nubes que se veían. Llamándole la atención una que tenía forma de corazón. Y al comentarlo medio alto. Tanto el profesor como la Mie las escucharon. Y el profe molesto las mandó a callar. Sin embargo la Mie quedó con la intriga de ver esa nube. Pero al andar sin lentes pues no podía. Komura al darse cuenta de esto le tomó unas fotos a esas nubes. Y a pesar de que el profe regañó a ese quien usaba el teléfono. Pero como no supo quien era. El plan del prota resultó bien. Porque de esta manera logró que en la noche. La waifu pudiera ver esas nubes que tanto llamaron su atención. Y todo porque él le pudo enviar las fotos que escondidamente tomó. Sacándole una linda sonrisa a su waifu. ¡Ay qué romántica! Otra vez en la escuela Mie estuvo por un rato pensando. En dónde había dejado sus lentes. Porque ella sabía que esta vez sí los había llevado. Sin embargo por algún lado los había olvidado. Fue así como en los pasillos una chica llama Komura. Sí, una tal Someya. Quien le muestra los lentes de su waifu. Porque al parecer los había dejado en el baño. Y como todo el mundo sabía que él era su vecino de clases. Pues se los estaba dando para que se los entregara. Pero mientras lo hacía. Ella se reía de lo grueso que eran los cristales de los lentes. Siendo algo que molestó un poco al Komura. Ya que se burlaban de su chica. Pero Someya para seguir el juego le puso los lentes de Mie a Komura. El cual terminó muy mareado por usar algo de su waifu. Y fue tanto así que Komura terminó empujando a esta chica hasta la pared. Para sostenerse. Pero desde otra perspectiva parecía que más bien el prota le iba a robar un beso. Siendo una escena que Mie borrosamente pudo ver. Y al escuchar el nombre de Komura. Ella corrió al instante para separarlos. Porque bueno. Nadie más que ella podía estar tan cerca de su chico. Pero ya después llegamos a otro día de clases. En la que Mie da los buenos días. Y el prota piensa que la mayoría de las veces. Ella lleva sus lentes. Pero las veces que no. Él disfruta en ayudarla. Ya que también aprovecha de tenerla bien cercas. A pesar de que todas esas veces. Él es quien no aguanta tanto acercamiento. Por lo que considera que cuando Mie lleva sus lentes. Un descanso a esa adrenalina que libera cuando se acerca tanto a su waifu. Pues no le viene nada mal. Así que bueno. Komura sigue con lo suyo. Pero esta vez. Él es el que anda en problemas. Porque olvidó su libro de clases. Así que le pide de favor a Mie que si puede compartirlo. Y ella acercándose. Es con los lentes que ella es consciente de todo lo que se acerca a Komura. Y el prota al vivir esta escena de nuevo. No hace más que taparse el rostro de lo ruborizado que estaba. Pero bueno. Mejor cambiemos de ambiente. Para ver si el Komura de una buena vez. Toma confianza con Mie. Y es que ahora los vemos en una óptica. Donde de nuevo la waifu invitó al prota para que le ayudara a escoger unos lentes. Ya que ella quería cambiar unos que dañó. Así que se prueba uno por aquí y otro por allá. Y para el Komura todos esos lentes le quedaban bien lindos. Pero al decir todo el tiempo lo mismo. Ahí lo vemos pensando que más decir para no decepcionar a su waifu. Siendo algo que ella se dio cuenta. Y haciendo su respectivo acercamiento de cara. De nuevo pasa al espacio personal de Komura. Dejándolo sin palabras. Al final el prota le dice que lo disculpará por decir siempre lo mismo. Pero es que todos los lentes que se prueba se le veían bien. Pero bueno. Mie escoge el modelo de siempre. Pero no le duró mucho porque otro día cuando llega a clases. Ella llega sin lentes porque los había partido por haberse quedado dormida con ellos puestos. Así que valió madres todo y solo quedó esa salida en sus recuerdos. Esta vez se venía a San Valentín. Y al Komura desde su casa lo mandaron para salir. Y todo para comprar ketchup. Porque era lo que hacía falta para el almuerzo en su casa. Y es que en su salida el prota se percata que se viene ese dichoso día. Y piensa en voz alta su deseo. El cual era que Mie San le regalara chocolates. Un hombre puede soñar. Sin embargo la casualidad del guion de nuevo jugó a su favor. Porque la waifu apareció ahí al frente. Y preguntando por quien la había llamado. Allí el prota prácticamente que confesó sus sentimientos al decir en voz alta que quería que en San Valentín le dieran chocolates. Pero recordemos que esta waifu aparte de ciega es despistada. Y como a su salida había olvidado los lentes para comprar mayonesa. Ella primero se preguntó por qué todas las calles estaban color rosa. Aparte que ella le mencionó que la había escuchado decir que quería que ella le diera algo. Así que ¿qué era eso? El Komura por miedo de que sus sentimientos fueran rechazados tan prontamente se hizo el wei. Y de algún modo logró irse con su waifu hasta el super. Para que una vez que cada quien estuviera concentrado con su compra. Ya con eso podría haber sido suficiente para que se le olvidara a su waifu sobre aquella cosa que le preguntó. Pero como esta seguía viendo cosas de color de rosa en la tienda. La waifu le pregunta a Komura sobre qué era eso. Pero el prota con miedo de que la waifu se acordara de nuevo de su pregunta. Allí ella se acuerda otra vez acerca de lo que él quería que ella le regalara. Y el Komura entrando en desesperación mira a los lados para buscar otra manera de distraer a su waifu. Y allí encuentra a una chica que está dando muestras de chocolates. Aunque cuando le dijo a Mie para ir allá tardíamente se dio cuenta de su error. Ya que así su waifu sabría que se acercaba a San Valentín. Sin embargo no hubo necesidad de decir nada más. Porque la Mie ya tenía preparativos para ese día. Inclusive comentándole a Komura que ella iba a preparar chocolates. Y ahí la waifu hizo una especie de sinopsis con la pregunta del prota y los chocolates. Confirmando que sí. El prota quería chocolates por parte de ella. Y la waifu le dijo que no se preocupara y que ella ya tenía pensado hacer para sus amigos. Y obvio que entre todos esos él estaba incluido. Esto decepcionó un poco al Komura porque lo colocaron indirectamente en la friendzone. Pero claro. Si no dices tus sentimientos quien chingado se va a dar cuenta. En fin. No peleemos con el Komura y mejor continuemos. Porque se llegó el fulano día de San Valentín. Y el Komura obviamente que estaba ansioso de recibir su chocolate. A pesar de que le habían dicho que como amigos. Pero igual el gesto era lo que importaba. Sin embargo. El detalle estuvo en que ese día fue sin lentes. Y tuvo un poco de problema entregando sus dulces. Pero cuando llegó el turno del prota. Allí estaba toda linda ella. Aunque para decepción del prota. La waifu había olvidado su chocolate. Y ya viéndolo ahí todo aguitado. El Komura inclusive había pensado en el San Valentín del próximo año. Así que bueno. Solo debía conformarse con las buenas intenciones de su chica. En cambio Mie estaba super avergonzada. Por haber olvidado el regalo de quien más la ayudaba. Y por eso le dijo al prota. Que si al terminar las clases. Estaría ocupado. Komura teniendo ese tiempo libre la esperó. Una vez llegó ese momento quedaron a solas en el salón. Y allí estando frente a frente. Mie de nuevo se disculpó. Pero agregando que no podía dejar al prota sin un regalo. Ella le comentó que para compensar el chocolate. Entonces que le pidiera hacer lo que sea que él quisiera. Puta que ofertón. Ante este ofertón el Komura la verdad no supo que hacer. Aunque cuando se dio cuenta de su alrededor. Y vio que estaban solos. Pues ahí si se animó a hacer su petición. Y ya se imaginarán que. Verdad. Como es de Komura de quien estamos hablando. No mal piensen. Ya que él solo pidió ser escuchado. ¿A qué me refiero con esto? Pues que básicamente iba a aprovechar de confesar todos sus sentimientos. Ya que como su waifu no lo veía a la cara. Pues así no podría ver las caras raras que hacía. Y cuando se puso de pie para intentar decir lo que sentía por ella. Simplemente las palabras no le salieron. Y haciéndoselo saber a la waifu. Dijo que en otra oportunidad lo haría cuando pudiera verlo a la cara. Por lo que ella dijo. Está bien. Dando a entender que esperaría ese momento. Ay que bonito. Haciendo pensar al prota que quizás ella ya sabía más o menos lo que quería decirle. Pero bueno. Dejemos de hacernos bajas ilusiones. Porque pasó un mes después. Y ya saben. Después del día de San Valentín en Japón celebran el White Day. Y es el día en el que los hombres devuelven los chocolates que les regalaron. Así que bueno. Era el turno de Komura de entregar sus chocolates. Sin embargo la noche anterior Mie de nuevo se enfrentó al terror de su peso. Y es que al haber comido un chingo de dulces en una sentada. Pues había engordado un poquito. Haciéndola entrar en crisis. Por lo que esa noche casi no durmió. Y en su cara se le notaba lo afectada que estaba por eso. Ya que cuando saludó al prota. Ella reaccionaba en cámara lenta. Porque no había comido su cacao matutino. Suena raro decirlo así. Pero literalmente así lo dijo la waifu. Y ahí la vemos contándole todo lo que le sucedió a Komura. En donde ella le pidió ayuda al prota. Para que la contuviera. Si ella recaía en comer algún dulce. Aunque sería algo difícil. Porque como te dije es el White Day. Y seguramente ella recibiría bastante chocolates. Por esta razón Komura se contuvo de entregar su dulcito. Sin embargo Asuma sin saber lo que sucedía. Le entregó sus chocolates a Mie. Señalando que seguramente ella recibiría muchos regalos. Por todos esos que ella dio en el San Valentín. Y no se equivocó. Porque en el asiento de Mie. Iban y venían los regalos. Pero ella se abstenía de comer. Porque ya saben. La meta no era comer ni un dulce más. Aunque en eso que Mie buscaba alguna menta. Para olvidarse de los dulces. Al andar sin lentes. El inconsciente la traiciona. Y al final lo que agarraba era otra galleta. El prota la detenía. Pero la abstinencia de la chica llegaba a su límite. Y pues simplemente no pudo detenerse. Haciendo que el prota la detuviera de repente. Días después. Todo parecía estar bastante normal. Hasta que como una nota. Que Mie parecía estar viendo muy seriamente una tarjeta. Y al preguntarle. Esta le dice que es su tarjeta de puntos. El problema es que caducaría mañana. Por lo que tiene que enviarla por correo. Pero al no tener sus lentes. Y no conocer bien la zona. Pues nuestro prota aprovecha para mencionarle. Que él puede acompañarla. Aunque en eso unos amigos de él lo llaman. Para invitarle a un nuevo arcada al salir de clases. Pero este casi aceptaba. De no haber sido porque se acordó que acompañaría a Mie. Así que solo menciona que ella tiene planes. Ante esas palabras. Mie no pudo evitar escucharlo. Y sentirse algo nerviosa. Por eso que acababa de hacer cómula por ella. Sin embargo. Luego de un rato. Ella le dice que no se preocupe. Y que encontrará la manera de llegar por su cuenta al correo. Pero nuestro prota le dice que no. Ya que ella le preocupa. Pero Mie le miente diciendo. Que lleva lentes de contacto. Así que no podrá perderse. No obstante. Mientras estaban en clase. A Mie le tocó leer un fragmento de su libro. Por lo que cómula intenta ayudarla. Pero ella insiste en que puede ver con sus lentes de contacto. Pero al poco tiempo. Se dio cuenta que no podía ver una mierda. Y que cómula descubriría su mentira. Aunque al final logró despistarla. Después intentó ver el aviso del pizarrón. Y justo llegan unas amigas. Que la intentan ayudar para ir al nuevo salón. Pero de nuevo. Como no quería que cómula descubriera su mentira. Pues decidió irse sola. Pero al final estaba batallando para encontrarse dichoso salón. Y es ahí donde por pura casualidad. Se topa con cómula. Así que este finge haberse perdido. Para que de esa manera la waifu aceptara al acompañarla al salón. Sin embargo. Mie le confiesa que ella en realidad. No quería evitar que él saliera con sus amigos a divertirse. Pero al intentar estar sola en esos momentos. Ella se dio cuenta que la hace muy feliz. El tener a nuestro prota a su lado. Ya luego de eso. Nuestro prota recuerda. Que había un mini correo muy cerca de la escuela. Así que al final fueron a ese lugar. Y le sobró tiempo para irse a la arcade después de eso. Luego de algunos días. Vemos a cómula mencionando. El cómo se le pasó el año escolar demasiado rápido. Pero al menos le volvió a tocar en el mismo salón. Junto a su waifu. Y en la reunión de clases. El profesor menciona a los estudiantes. Con una asistencia perfecta. Y entre ellos estaba Mie. Quien se estaba quedando dormida de pie. Razón por la que llevaba una mirada amenazante. Que muchos estudiantes notaron. Pero como nuestro prota es el único acostumbrado. A ese tipo de miradas. Pensó que al recibir su premio. Todos pensarían que está enojada. Por lo que tuvo que improvisar en algo rápido. Para cambiarle esa cara. Así que le menciona que hay un punto en la palma de la mano. Que relaja los nervios. Pero como ella no veía una mierda. Le pidió a nuestro prota que la ayudara. Así que este tocó sus manos todo nervioso. Pero ella también le da una forma de ponerse menos nervioso. Y luego de terminar. Parecía un poco más relajada. Pero el primer turno fue de nuestro prota. Y así se fue con todos. Hasta que tocó el turno de Mie. Al final no sucedió nada malo. Y estos dos solo pensaban en llevarse muy bien en este nuevo año escolar. Luego pasaron a su salón para escoger el orden de sus lugares. Pero nuestro prota estaba muy angustiado. Porque podría no tocarle a su lado. Así que esperaba que alguien la ayudara en su lugar. Pero que sobre todo fuera chica. Para que no le ganaran a su waifu. Pero su mala suerte hizo que Asuma estuviera al lado de Mie. Por lo que de cierta manera sabía que la ayudaría. Pero también tenía algo de celos por eso. Aunque a nuestro prota también le tocó al lado de una nueva chica. Por lo que Mie le pregunta a Asuma en dónde estaba Comula. Y este le menciona que está en el mismo lugar. O sea en una esquina al fondo del salón. Mientras tanto nuestro prota se hacía un montón de ideas equivocadas. Aunque una chica le menciona a Mie que está en su lugar. O sea que se había equivocado por no ver bien. Así que Asuma la toma de las manos para llevarla a su nuevo lugar correspondiente. Y esta vez si le tocó al lado de una chica bastante buena gente. Pero ella de nuevo voltea a verlo y se le queda viendo fijamente. Y por alguna razón Comula pensó que le trataba de decir que él también hiciera nuevos amigos. Así que este intentó charlar con su nueva compañera quien era Hibuchi. Pero luego de hacer eso Mie ya no volvió a mirarlo. Y luego de un rato Hibuchi dice que esto no puede continuar así. Por lo que va hasta el asiento de Mie para pedirle que cambien de lugar. Ya que ella no podía mirar muy bien desde atrás. Y Mie sin pensárselo dos veces acepta. ¿Acaso será verdad que la chica no veía? Pero bueno, al final terminó estando justo al lado de nuestro prota de nuevo. Y ella le menciona que aceptó cambiar su lugar porque se metería en problemas y a cada rato está mirando hacia atrás. Ya sabrás a lo que se refiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!